Se nos pide que usemos el diagrama dado para indicar si cada enunciado es verdadero o falso. Comencemos revisando la definición de un subconjunto, así como un subconjunto adecuado. Un subconjunto de un conjunto A es otro conjunto que contiene sólo elementos del conjunto A. El subconjunto puede contener todos los elementos de A. Por lo tanto, si B es un subconjunto de A, todos los elementos de B están en el conjunto A, entonces los dos conjuntos podrían ser idénticos, y afirmamos que B es un subconjunto de A usando esta notación aquí. Puede ser útil pensar en el símbolo de desigualdad menor o igual. Un subconjunto adecuado es un subconjunto que no es idéntico al conjunto original. Contiene menos elementos. Entonces, si B es un subconjunto apropiado de A, todos los elementos de B están en el conjunto A, pero los dos conjuntos no pueden ser idénticos, o podemos decir que B tiene menos elementos que A, lo que indicamos usando esta notación aquí, y afirmamos que B es un subconjunto apropiado de A. Y nuevamente, podría ser útil pensar en el símbolo de menos que la desigualdad. Mirando las declaraciones dadas, primero tenemos que B es un subconjunto apropiado de A. Entonces, mirando el diagrama, observe como todos los elementos de B están en el conjunto A, y los dos conjuntos no son idénticos, o podemos decir que B tiene menos elementos, y por lo tanto, B es un subconjunto adecuado de A. Y la última afirmación es que B es un subconjunto apropiado de C. Bueno, observe como en este caso, todos los elementos de B no están en el conjunto C y, por lo tanto, B no es un subconjunto apropiado de A. Espero que hayas encontrado esto útil.